El municipio otorga lo que son los gastos que corresponden a mí. De hecho, no sale ningún documento a mi nombre. Todos los documentos salen a nombre de la empresa de fortalecimiento, que es la empresa que se encarga de esto. La autorización fue hecha por el señor presidente porque, como ustedes bien saben, no hemos sesionado, no hubo sesión. Todavía yo hasta antes de irme fui a decirle, tuve una plática contigo, fui a decirle que no me iba a ir porque esto generaría un problema. Él me dijo que estaba todo listo, que me fuera, que el recurso de todas formas ya estaba asignado para eso y que me fuera. Entonces, por eso tarde se toma la decisión de que me vaya y entonces decido irme. Pero todo eso que están diciendo es falso. De hecho, fortalecimiento te puede decir cuánto es el gasto que se genera y qué fue lo que se pagó. Porque el salimiento nos dijo que eran 4,500 por ti y 3,500 por el acompañante. Yo le pagué a la tesorería lo que correspondía al pago que se generaría para sacar este documento para el pago. ¿Tienes algún recibo, María? No tengo ningún recibo, pero se lo voy a hacer llegar porque el tesorero lo debe de tener. Yo voy a arreglar con el tesorero y se los haré llegar en su momento. Pero no se hizo ningún pago. De hecho, ni siquiera me fueron pagadas ni comidas ni nada de eso. Todo eso iba por conta mía. O sea, no hay ningún pago extra más que lo que fue el boleto de avión y lo que cobraba fortalecimiento para entrar al curso. ¡Gracias!